Música Quiero invitaros a mi cuenta de Twitter Bitcoin por Minuto Videomix Ya hace tiempo que he creado la cuenta en Twitter en inglés Bitcoin Per Minute Invitación también por supuesto Bitcoin en español, criptomonedas no solo para webcam model En inglés es arroba bpm432 PYME, pequeña y media, empresa, innovación, motivación, ingresa, dinero Comedia, psicología Arroba bpmvm Bitcoin por Minuto Videomix Imagen de perfil Esta cuenta de Twitter Y por supuesto también esta cuenta de Twitter ya tengo hace más tiempo Arroba cryptoeuvenglishespanolvanocenigma Que es Son videos con traducción español Por supuesto inglés Sobre Cryptocurrency, Bitcoin, hashtag BTC4, B2B, B2B, Anonymous IT information, virtual, digital, privacy, infosec, fintech, blockchain, decentralized technology tecnología normalmente sigo de vuelta en twitter follow back muy bien muchas gracias pues como comentaba el compañero voy a comentar un poquito bitcoin va a ser una especie de introducción relativamente breve no tenemos una parte de rogos y preguntas por si hay cosas que queréis que aclare por ejemplo y quisiera comentar un poco no sé qué nivel tenéis de bitcoin si lo habéis conocido por las noticias generalmente negativas a la televisión y los medios principales si ya tenéis cierta experiencia porque en qué nivel tenéis veo un poco de todo veo que no lo conocéis mucho vale no voy a entrar en aspectos demasiado técnicos pero si una persona que me encantan esos aspectos técnicos entonces si queréis podemos entrar a algún otro momento por dejar mi teléfono contacto las redes sociales y podemos seguir las conversaciones pero teniendo en cuenta que es un poco generalista no no entraré en detalles muy a fondo de cómo funciona cada bloque es los procesos principales de minería etcétera o sea o cosas puntuales para no perdernos todos vale entonces lo principal de bitcoin es que uno dice bueno eso que es es una moneda porque he oído que es una moneda digital pero bueno moneda digital es dinero electrónico al fin y al cabo pero qué distinto tiene eso frente a una transferencia que yo hago en euros cuando no estoy moviendo los billetes físicamente sino que muevo son 10 ante números una persona partida es importante es que es una moneda digital cierto virtual lo llaman a veces pero lo importante es que esto de antes centralizado es un medio de pago también que son del descentralizado cuanto antes jordi que bueno su sistema p2p esto quiere decir que una persona puede enviar pagos a otra a otra persona directamente sin un tipo intermediarios es decir a diferencia una transferencia que haces con un banco no hay una entidad bancaria que es tu propietario de donde está realmente tu dinero depositado tú a tú lanzas la orden de hacer esa transferencia le llega a otro banco donde está el dinero de otra persona y luego le llegará la persona si hay muchos intermediarios aparte de cámaras de compensación de por medio redes como visa mastercard etcétera si no está pasando todo este tipo de procesos sino que realmente aquí es una persona que tiene bitcoins en su cartera en su móvil dándole un botón dándole simplemente un ok puede enviarle bitcoins a otra persona que está al otro lado del mundo y esto es una tecnología bastante potente porque claro permite hacer pagos sin ningún tipo de cortapisas esto quiere decir que es una tecnología que por ejemplo cuando una una ong como por ejemplo puede ser el greenpeace que hace una campaña en noruega contra la captura de ballenas pues es posible que al gobierno de noruega no le interese que greenpeace se promocione y se anuncia la televisión para recibir fondos pero lo que no puede evitar es que directamente cualquier persona del otro lado del mundo puede enviarle directamente bitcoins a una dirección de bitcoin que ellos han anunciado entonces aquí directamente esto genera ciertos problemas pues para las entidades bancarias que tenemos actualmente para el tema blanqueo capitales genera bastantes problemas porque hombre está muy bien que tú seas el poseedor de tus fondos de tu dinero y tú controles tu dinero como tú quieras pero que te permita que tú lo puedas mover como tú quieras con esa libertad en una rapidez de que te permite hacer una transferencia en cuestión de minutos con un coste de exactamente cero euros o dos céntimos de euro y pues y con ese coste puedes mover 200 millones de euros en bitcoins o tan sólo 25 centavos de dólar exactamente lo mismo con la misma comisión con cero entonces es una tecnología muy potente pero por supuesto también tiene su parte oscura entre comillas no entonces bitcoin realmente lo estamos viendo como solamente el aspecto monetario estamos viendo solamente la parte de la de la pirámide la parte del iceberg de arriba en la que la parte más visible es la parte monetaria pero la tecnología es la que se sustenta que es lo que se llama caña de bloques es mucho más bitcoin solamente es una utilidad de las muchísimas autoridades que se pueden dar a sacar bloques quizás la utilidad más visible además una utilidad bastante interesante porque se demuestra que un bitcoin que hoy en día pues puede estar entre 215 220 euros y esto fluctúa bastante pues es es capaz de mover dinero en una especie de experimento es una especie de experimento social pero que demuestra funcionar porque ya funcionando unos cuantos años ha ido adquiriendo valor empezó valiendo menos de unos pocos centavos de dólar y hoy en día está por encima de 200 entonces es una tecnología una de las muchas que se puede implantar encima de esa cadena de bloques pero que de verdad es es fructífera funciona bastante bien si nos vamos a la parte más básica de qué es lo que viene a resolver bitcoin y por qué apareció quizás se entienda un poco mejor que es esto de bitcoin digamos que los orígenes hace bastante tiempo se lleva intentando buscar el santo grial internet que es el movimiento de dinero el equivalente a movimiento de dinero en efectivo pero con ciertas propiedades es decir que sea fácil de transmitir que sea económico con comisiones ridículas que sea muy rápido que sea seguro etcétera etcétera y una apropiación importante y es que sea totalmente descentralizado con esto que queremos decir pues que por ejemplo antes en los inicios tú puedes tener por ejemplo dinero un buen tipo de dinero como por ejemplo podría ser el oro en el pasado en el cual realmente para mantener ese oro físico lo tienes que tener de forma segura tienes que tener en ciertas bóvedas no lo puedes almacenar fácilmente en lingotes debajo de tu colchón al final tienes que tener en una especie de banco una especie de bóveda no está seguro que es lo que sucede claro a cambio de tener ese dinero ese oro depositado en lingotes en un banco a ti lo que te dan realmente es un certificado de depósito es una titularidad con una participación de un fondo de inversión pues aquí te dan un título que te dicen que tú es el propietario de dos lingotes de oro pero claro tú el oro ya no lo tienes lo tiene tu banco y lo tiene almacenado supuestamente forma segura si tú ahora quieres quieres vender ese oro o lo quieres comprar a otro usuario aquí lo que sucede es que si tú quieres vender dos lingotes de tu oro a otro usuario que utiliza el mismo sistema la misma bóveda lo que hacen realmente es un cambio de titularidad donde dice que esos dos lingotes son tuyos pues ahora te tachan a ti y le ponen a otra persona realmente el oro físico nos ha movido sigue estando guardado en el mismo sitio donde estaba antes pero claro tenemos el siguiente problema es ese oro aparte de tener ciertas dificultades como que no es fácilmente divisible no puede ser ser serrar lingotes enteros no es fácilmente divisible en fracciones miligramos etcétera aparte de todo esto sobre todo tienes tu dinero en un sistema centralizado que puede ser un país o fiscal pues un país como suiza o puede ser que pasado mañana un cierto estado decía intervenirlo y se resulta que un cierto estado decide intervenir ese banco pueden quedarse con ese oro y tú te quedas con unos papelitos equivalente unos sellos que dicen que tú es el propietario de dos lingotes de oro que por supuesto nunca recuperarás entonces aquí lo que sucede es que un dinero que supuestamente era tuyo tú te has quedado con un papel que dice que tú eres el propietario de ese oro pero tú no lo tienes físicamente el problema principal que había aquí con ese oro es que hay un sitio centralizado que era que realmente tenía todo el oro lo tiene guardado por tanto es un sitio fácilmente atacable se puede proteger con seguridad física pero al fin y al cabo es un sitio que está sujeto a intervenciones a temas legales a una guerra civil pues está sujeto a una guerra mundial puede haber cantidad de situaciones que pueden alterarlo entonces aquí lo que de repente se les ocurrió a ciertas personas fue cómo podemos tener un sistema que reconozca de quién es la propiedad de un activo sea ese oro euros o lo que sea que no se pueda manipular fácilmente o sea que sea bastante incorrompible y sobre todo que esté descentralizado descentralizado quiere decir que no haya una entidad central como un banco central europeo por ejemplo que pueda determinar cuánto dinero en euros va a haber en un momento dado con un señor con una palanca detrás que decide que ahora va a haber más dinero más euros o menos no hay esa potestad y sobre todo que esté seguro no ya es justamente cuando entra bitcoin lo que te dicen es bitcoin lo puedes considerar como no es nada más que un libro de registro muy grande en el que se dice quién es el propietario de un activo que se llaman bitcoins que en principio no valen nada los orígenes un bitcoin no vale absolutamente nada pero se decía que tú eres el poseedor de ese bitcoin porque con una clave secreta una frase una contraseña es capaz de acceder a esos bitcoins y pues demostrar ante todos los demás que tú eres la única persona que puedes hacer a esos fondos y cuando yo como protetor de una serie de bitcoins decir transferirlos a otra persona puede demostrar que los ha transferido y todos los demás automáticamente pueden comprobarlo y ese todos los demás quiere decir no hay un ente central en este caso un banco que dice a ver tú tienes dos lingotes o usted no tiene estos dos lingotes los tiene fulanito pero claro si decide que en vez de tener yo dos lingotes yo solamente tengo uno pues tengo un gran problema porque yo no puedo justificarlo de ninguna otra forma hay una entidad central que determina si esa propiedad es mía o no aquí de repente con bitcoin lo que sucede es al revés es yo tengo una propiedad que todos los demás pueden demostrar que efectivamente me pertenece porque yo soy capaz de demostrar ante ellos que yo tengo acceso a esos bitcoins y cuando yo la transfiero todos automáticamente pueden comprobar fácilmente de forma matemática con criptografía por comprobar que yo los he transferido por tanto yo dejo de ser el propietario de estos bitcoins ya es a esos bitcoins los tiene otra persona eso afianca o se que ha registrado un libro mayor que es lo que se llama la cadena de bloques y ese libro mayor tiene toda la todas las transacciones que se realizan bitcoins desde los orígenes de bitcoin es decir del año 2009 desde el 3 de enero que empezó bitcoin desde ese bloque génesis hasta hoy en día todas las transferencias que se han hecho en bitcoins desde un sitio a otro están absolutamente registradas y todas que se hagan en un futuro seguirán siendo registradas ahí y lo bueno que tiene es que ese libro de bloques ese es el libro mayor no está en ordenador o en dos están absolutamente todos ordenadores que deciden utilizar esta moneda de tal forma que no lo pueden alterar y manipular porque cualquier alteración que se registre ahí rápidamente se detecta por claves de firmas criptográficas se detecta que ha sido manipulado de esta forma que se puede saber que esos bitcoins estaban ahí en esa fecha y el propietario era fulanito o menganito y además hay otra propiedad interesante y es que en bitcoin sabemos que cuando vamos a enviar dinero en modo transferencia desde una dirección a otra dirección es como enviar de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria podemos saber que los fondos los bitcoins originales estaban en tal dirección de origen y que han llegado a la dirección de destino x pero necesariamente tenemos por qué saber quién es el propietario que está detrás la identidad de la persona que está detrás de una dirección a una dirección b es decir si queremos por ejemplo somos una ng podemos dar entre podemos de una forma muy transparente podemos decir vamos a publicar todas las transferencias que nosotros recibimos todos los proveedores con los cuales trabajamos todas las entradas de fondos que tenemos y todas las salidas de fondos que tenemos y se va a ver al minuto cada uno cada uno del dinero a una a unas partes del dinero que estamos recibiendo que estamos sacando pero por otro lado si no queremos dar esa visibilidad y no queremos ser tan transparentes podemos hacer envío desde dinero en los que se vea que una dirección desde una dirección de origen salen fondos salen bitcoins a tradición destino pero nadie sepa a quién pertenecen ni esos fondos de origen a esos fondos de destino esto es algo peligroso también decir aquí cada vez que estamos hablando de blanqueo dinero sepla conoce a tu cliente normativas de este estilo en banca pues esto asusta porque claro de repente que tengas la posibilidad de poder enviar cantidades de dinero relativamente pequeñas o relativamente grandes a tiro de un clic en una tablet en un móvil en un portátil pues asusta es decir sin intermediarios y además tiene una propiedad y es que no lo pueden manipular es decir esa cadena de registro esa cadena de bloques donde tienes todas las transacciones pone todas las transacciones que están realizando y no se pueden manipular es como un libro en el cual cada página está escrita en piedra y cuando pasa x tiempo se pasa una nueva página se va a escribir otra pero todo lo que está escrito ahí se queda guardado para la historia de la historia para los tiempos de los tiempos eso es bueno y malo tiene guardamos un histórico otra vez ha producido pero también tiene la ventaja de que es perfectamente auditable entonces bitcoin tiene estas propiedades que son interesantes por ejemplo cuando están usando un fondo de inversión por hacer una analogía un poco con leandro que es gestor de fondos de inversión cuando operamos con un fondo de inversión a fin y al cabo nosotros lo que hacemos es compramos participaciones de ese de ese fondo en particular realmente estamos contactando con una gestora que son los que compran las acciones que ellos consideran que son las más interesantes en cada momento y a su vez esas acciones aunque nosotros seamos el titular las tiene que depositar en una entera tercera ¿por qué? pues porque por normativa no fiamos de que el propio gestor la propia gestora sea la misma que guarde los fondos y se pueda quedar con ese dinero por un tema de desconfianza obligamos a que la gestora y la entidad depositaria sean distintas pues el grupo puede ser incluso el mismo grupo bancario pero no tiene por qué pero no puede ser la misma empresa entonces aquí lo que sucede en este caso es tenemos una gestora que aparte de comprar y vender acciones en un momento dado stocks etcétera lo que está haciendo es un trabajo de contabilidad bestial porque está diciendo aquí me han llegado tres inscripciones nuevas de un fondo que me están hay tres partícipes que quieren entrar al fondo compran x acciones hay gente que quiere hacer un traspaso un reembolso de este fondo y tiene que llevar una contabilidad de cuánto dinero nuevo entra al fondo cuánto dinero sale en qué momento en qué fecha en qué proporción etcétera etcétera toda esta contabilidad por supuesto es manual luego tiene que estar auditada por terceras empresas etcétera etcétera hay una entidad reguladora cnmv etcétera etcétera claro aquí de repente en bitcoin dices toda esta parte la podemos automatizar y es por supuesto podemos tener totalmente automatizada toda la contabilidad de todos los fondos que entran todos los fondos que salen en qué momento ha sido hacia dónde de dónde han venido hacia dónde han ido etcétera etcétera totalmente automático y no lo puedes falsificar entonces te da una serie de ventajas bastante bastante importantes bitcoin quizá para entenderlo fácilmente y no asociarlo tanto a la parte económica que quizás es la que nos dificulta un poco porque contamina para entender el concepto original de bitcoin vamos a considerar por ejemplo que los primeros bitcoin no valían nada cuando digo no valían nada que decir que no valen siquiera un centavo de dólar ni un centavo de euro ni un céntimo de euro eran equivalentes por ejemplo a un me gusta en las redes sociales como puede ser en twitter un retweet un me gusta en facebook en web plus etcétera con ciertas particularidades es decir cada usuario de las redes sociales por ejemplo se conceden cinco me gustas cinco likes y nada más que cinco por tanto son escasos y cuando tú vas a dar un cierto contenido que te ha gustado que te resulta interesante vas a dar un me gusta pues vas a tener bastante en cuenta si lo vas a dar a este contenido no porque claro si lo das se te gasta antes tenía cinco y si das un me gusta aquí ahora vas a pasar a tener retratar sólo cuatro entonces son escasos y además tiene ciertas propiedades y es que son falsificables es decir el resto de la gente puede comprobar cuando te has dado un me gusta en facebook a dar el contenido la gente lo puede ver pero además saben que solamente ha sido tú el que has podido hacerlo ninguna otra persona nadie te puede suplantado para ese me gusta por tanto son escasos son falsificables y bueno si quisiéramos tener algún me gusta más pues en una especie de mercado libre pues hombre podrías comprar alguna amiguete le podrás comprar un me gusta más pero tú lo va a vender aunque sean por dos por dos cafés te va a vender tres me gustas no van a valer nada así que por ejemplo incluso por tres cafés por comprar 50 me gustas pero siguen siendo siguen siendo escasos por tanto el tener una propiedad de tener algo que sea falsificable que sabe que es tuyo que puede demostrar la autenticidad de que ha sido tú el que has dado me gusta que además son escasos si quieres comprar alguno más como no hay no hay más que una cantidad finita los tejen para otras personas que los tienen y por tanto esas personas te lo querrán medio vender aunque sea por un favor de un café al final llega un momento que empiezan a adquirir un cierto valor y ese valor pues puede ser de que tan solo voy a comprar por lotes de 50 me gusta voy a comprar 50 por un café pero llega un momento que al final van adquiriendo cierto valor porque claro esos me gustas parece ser que tienen cierta la voz social que a la gente le gusta los quiere los aprecia por tanto lo que empezó siendo una especie de experimento social y esos me gustas se dan únicamente a los desarrolladores de propia bitcoin cuando tienen una idea genial que a la gente le gustaba y le daban un me gusta pues llega un momento que empiezan a apreciarse y se dan cuenta a la gente de que solamente se dan los bitcoins cuando realmente la idea que hay detrás es genial las ideas medianamente mediocres no reciben me gustas poco a poco eso empieza a valer más y empezó a valer un poquito más un poquito más empezó a valer unos pocos centavos de dólar cuando llegó a 25 centavos de dólar pues ya parecía que esto me parece algo interesante por supuesto había sus detractores que decían que hombre nunca un bitcoin llegará a valer algo como un dólar porque un dólar es una moneda fuerte una moneda real que se utiliza para comprar para pagar impuestos por tanto un bitcoin nunca llegará a valer un dólar por supuesto llegó a valer más de un dólar más de 10 más de 30 y hasta por encima 200 entonces lo que quiere decir es que algo que aparentemente no tenía valor cuando la gente ve que tiene ciertas propiedades le concede le concede ese valor no es un valor intrínseco es como discutir el valor intrínseco del oro me da igual ese valor del oro lo tiene porque brilla de cierta forma especial o por lo que sea lo cierto es que el oro como tal como propiedad industrial para minería o sea para para la industria no es demasiado atractivo no tiene propiedades súper especiales tiene algunas pero no es demasiado no es no es demasiado valioso por eso pero es curioso que el oro por la razón que sea se aprecia aquí o en afganistán y un soldado estadounidense podrá afganistán y es capaz de intercambiar con alguien de una tribu pastún hago a cambio de un reloj de oro una moneda o o algo que vale en oro es capaz de comprar otra cosa en otro país del cual por supuesto sus dólares no se van a aceptar por la sea por la razón que sea los dólares aceptan o en este caso el oro se acepta por los colo bitcoins pasó igual y además cuando comparamos por ejemplo el buen dinero y compramos como poseer el oro y otros muchos más y compramos el los bitcoins dices hombre el oro porque se consiga que es una buena moneda pues a margen de que o buen buen dinero mejor dicho a margen de que en el pasado el oro pues ha tenido un cierto valor y se ha conservado a largo del tiempo como reserva valor ha sido bastante estable porque lo que tú puedas comprar hace cinco mil años con oro hoy en día sigues podiendo comprar con oro cantidad de cosas y no has perdido demasiado valor es verdad que fluctúa y sube y baja una onza de otro y ahora mismo hasta 1200 dólares y sube y baja cada dos por tres lo cierto es que si tú tenías cierta riqueza en oro hace 50 años y tú le dejaste eso en herencia a tus hijos hoy en día si en su día te puedas comprar un yate hoy te puedes comprar otro yate el mejor del momento para comprar entonces y hoy el mejor del momento es decir no has perdido no has perdido demasiado poder adquisitivo con el dinero fiat esto no es así si tú tenías el equivalente a comprarte un yate en dólares en su momento si tú dejaste debajo del colchón hoy en día no te compras el yate y esperemos que te puedas comprar una barra de pan o sea hemos perdido mucho valor en ese sentido el oro tiene varias propiedades uno que es divisible no tan fácilmente como nos gustaría divisible bitcoin es mucho más divisible lo puede vivir arbitrariamente tantas veces como quieras hoy en día existe un bitcoin existe una décima de bitcoin un céntimo bitcoin una milésima que puede vivir hasta ocho decimales esto es algo arbitrario si pasado mañana un bitcoin valiera muchísimo más pues podemos decidir que en vez de tener ocho decimales tan solo podemos tener pues 20 decimales y lo que hoy llamamos un bitcoin pues pasado mañana llamaremos otra unidad a una unidad mucho más pequeña tanto es divisible todo lo que queramos además mover el oro es costoso pesa es difícil etcétera etcétera mover en bitcoin lo llevas aquí en abrir wallet lo llevas con una contraseña en tu cabeza lo llevas en un pendrive lo llevas en una hoja impresa lo llevas un llaverito escrito con una clave privada de un código qr así lo puedes llevar en tu portátil lo puedes tener cifrado en la nube en dropbox en donde quieras se ha puesto en 50 mil sitios es muy fácil de transportar es mucho más eficiente las comisiones que tú pagas con bitcoin estamos hablando como comentaba antes que puedes hacer un micropago de me puedo comprar un llaverito en eeuu que a lo mejor me cuesta a través de paypal me cuesta tres dólares el llavero y con paypal le pago dos y medio más tanto más que micropago estoy sufragando a paypal en este caso pero eso mismo si lo pago con bitcoins puedo pagarlo con exactamente cero dólares de comisión tanto me compro el llavero de dos dólares y medio y punto no pago comisiones adicionales pero eso puede hacer para un micropago una cosa que vale muy poquito puede valer centavos nada más de dólar o céntimos de euro o lo puedo hacer para comprarme algo que pueda valer pues una propiedad como un chalé o un coche o cosas bastante costosas con esta en terminada comisión y a diferencia de lo que tarda una transferencia esa transferencia mía en bitcoins la hago llega en minutos en cuestión de segundos se ve aparecer por la red en cuestión de minutos está confirmado en una hora tengo la seguridad de que esa transferencia ha llegado y me da igual si esa transferencia el agua desde aquí a un país europeo a través de sepa a través del sistema swift a través del sistema que comparto con los americanos en eeuu o incluso lo hago un tío que vive la india que por supuesto no soy capaz de enviarle en rupias indias pero si le puedo enviar mi dinero en bitcoins lo mismo que tarda en enviar un correo es tan simple como enviar un correo electrónico entonces en su día correos correos postal pues funcionaba enviando cartas cuando llegó correo electrónico pues ahora parece ser que correos dedican a otras muchas cosas siguen haciendo parte de su negocio pero ahora ya cualquier persona puede enviar un correo electrónico a cualquier otra parte a otra cualquier persona al otro lado del mundo con igualdad de facilidad pues bitcoin viene a suponer justamente esto bitcoin es el internet del dinero te permite enviar dinero a un simple clic a un simple dar a un enviar es así de simple con comisiones ridículas y con total independencia y además tiene una propiedad interesante también que no he comentado y es que al igual que por ejemplo el oro el oro si se valora es porque al fin y al cabo es un material precioso es un material finito hay el que hay en el mundo y no hay más si es un elemento químico puro no se puede fabricar todavía no somos capaces de convertir el plomo en oro entonces hay el oro que hay y es verdad que minándolo en minería de minería de oro se puede extraer un poco más y a lo largo del año se extrae aproximadamente un 1 por ciento y medio más cada año hay un 1 y medio por ciento más pero extraer ese oro lo mismo que ocurre con el petróleo es costoso requiere cierta energía por lo tanto el que hay una cantidad finita tiene una cierta seguridad de que tu dinero se va a evaluar pero claro si resulta que tuviéramos por ejemplo cuatro mil lanzadas de oro en el mundo nada más y automáticamente descubriéramos en nuevas minas de oro que otras cuatro mil onzas más automáticamente lo que tú tienes en ese oro automáticamente vale la mitad se acaba de evaluar justamente la mitad automáticamente tendríamos un gran problema con algo como el oro no sucede porque porque está limitado por la propia naturaleza hay el que hay y no es difícil no es fácil de poder extraer con bitcoin se intenta limitar justamente esto llamar de la forma matemática pues se ha determinado que hay una cantidad finita 21 millones de bitcoin cerca de 21 millones no exactamente 21 millones pero casi de igual que sean 20 millones de bitcoins y digamos hombre pero si la población de la tierra es seis mil y pico millones casi siete mil millones de personas 21 millones no dan para todos aquí gente se cae en un bitcoin y es claro por supuesto hay gente se cae en un bitcoin es que puedes tener una fracción muy muy pequeña de bitcoin y como se puede vivir tantas veces como quieras no hay problema lo que sucede es que toda la riqueza que la tierra se puede dividir a la fracción que tú quieras correspondiente a bitcoin a 0,000 no sé cuántos bitcoins por supuesto un bitcoin no valdrá en aquel momento si tiene éxito no valdrá 200 euros valdrá varios trillones si fuera así vale en un escenario más más razonable no tan exagerado simplemente si consideramos con 5% el comercio mundial que se mueve hoy en día en comercio electrónico a través de un sistema como como paypal que no es nada del otro mundo o como western union lo que se mueve en remesas se moviera en bitcoin seguramente un bitcoin valdría bastantes miles de euros ya por lo tanto no es un escenario tan tan radical de pensar el que esta cantidad finita es importante porque como sabemos que no va a haber más de esos 21 millones no va a haber esa evaluación y además en bitcoin otra cosa importante es que las redes de juego se conocen de antemano se sabe que hoy en día hay x bitcoins vamos por 14 millones y pico más o menos sabemos cuántos bitcoins había una fecha dada en el calendario sabemos cuántos bitcoins vale exactamente en otra fecha dada en el calendario tanto se sabe cuál es el ratio de acuñamiento de moneda de acuñación sabemos cuánta cuántos bitcoins hay cuántos va a haber tanto de las dos partes de la ecuación de oferta demanda si bien la parte la demanda no la conocemos la parte de la oferta es perfectamente conocible y a diferencia de un banco central como decía aquí no tenemos a un mario draghi ni bueno la reserva federal a janet jelen no hay nadie un equipo de gente lista inteligente que determina con la política económica más aceptada o más acerta en cada momento eso quiere decir que por ejemplo el amigo mario draghi no puede evaluar tu moneda del euro en cuestión de dos meses como pasó de noviembre a enero de este año un 25 por ciento de forma que tú antes por ejemplo con euros comprabas 1.35 dólares con un solo euro y en ese plazo pasó a valer 1.05 estamos hablando un 25 por ciento prácticamente un veintitantos por ciento de evaluación quiere decir todo automáticamente en dos meses todos europeos que vamos a comprar petróleo para importar porque necesitamos consumir gasolina entre otras muchas cosas vamos a tener un 25 por ciento menos de poder adquisitivo para poderlo hacer por la decisión de un grupo de personas o una persona muy inteligente que toma que determina esa política que puede ser acertada o no 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 lo niego no digo que pueda ser una política no acertada pero estamos en manos de una serie de personas que deciden qué es lo que va a hacer con nuestro dinero si lo hay que evaluar ya que subir los tipos de interés hay que bajarlos ya que en bitcoin la economía es mucho más simple aquí es esta es la regla del juego se sabe cuántos bitcoins va a haber y cómo se van a ir acuñando de tal forma que toda esa parte está protegido de hecho es una economía deflacionaria actualmente se siguen imprimiendo bitcoin se siguen acuñando se siguen creando por tanto sigue habiendo inflación alrededor de un 12 y medio por ciento al año por tanto es bestial estamos en las fases iniciales todavía pero a ver bitcoins hasta llegamos a 21 millones es una subida sintótica y poco a poco vamos a ir alcanzando esa cuota y no se alcanzará a los 20 millones hasta el año 2140 lo cual no quita que los próximos años en muy poquitos años tengamos casi los 20 millones de los 21 o sea tenemos casi todas las monedas ya acuñadas pero va a llegar un momento de cuando no haya más bitcoins hay los que hay la economía totalmente flaccionaria quiere decir que no hay subida de precios si tú tienes un bitcoin como no va a haber más no van a imprimir temas lo que tú tengas vale lo que valen pero no se van a devaluar simplemente porque hay quien decida que va a imprimir más entonces tienes una cierta protección frente a la inflación esto es un escenario curioso es un experimento no digo que sea bueno ni malo o sea aquí no digo que sea mejor un escenario deflacionista de hecho cada vez que oímos hablar a los bancos centrales les asusta el escenario deflacionista un escenario deflacionario yo sinceramente creo que no es tan malo de hecho para el consumidor particular creo que es bastante positivo un escenario incluso negativo de tipos no solamente un cero o de aquí al 2% lo consideran que saludable una inflación de un 2% a mí me llama la atención porque llaman aceptable o saludable un 2% inflación cuando es un robo a la población directamente pero bueno al fin y al cabo es cierto que no ha habido un experimento de largo plazo con monedas deflacionarias una economía deflacionaria que se ha visto que esto ha funcionado ha habido varios intentos y los pocos que ha habido han funcionado bastante bien pero ha sido de la corta duración entonces bitcoin va a ser uno de los primeros experimentos sociales donde se va a demostrar si una economía deflacionaria es capaz de funcionar porque ocurren ciertas cosas y es que claro dado que el dinero no se aprecia las cosas no suben y eso es algo que es curioso porque para los impuestos y para todos los estados les interesan que tú sigas cobrando más porque a base de eso también te quitarán más impuestos entonces una economía deflacionaria todo este tipo de cosas funcionan de otra forma lo mismo que también estarás dispuesto a pagar impuestos o pagar a tus proveedores antes incluso de recibir el dinero porque no se va a depreciar tu valor no vas a perder dinero con el tiempo entonces se dan ciertas seccionales un poco curiosos no pero digamos que en bitcoin tenemos todas las propiedades buenas del buen dinero es divisible es fungible es decir todo bitcoins son iguales exactamente iguales igual que un gramo de oro de la india es igual que un gramo de oro de china porque es un metal puro y con la misma aleación o sea sin sin con pureza cien por cien es 70 igual pues si mitcoins 70 igual entonces tienes dos propiedades idénticas que tienes con el oro o con buen dinero digo el oro porque es un buen dinero no es el dinero fiat que estamos acostumbrados la moneda fiduciaria pero aparte de eso tenemos otras muchas más interesantes y es que como comentaba es mucho más eficiente para realizar transacciones electrónicas te da un cierto grado de anonimato de pseudo anonimato muchísimo mayor y una libertad de esa transparencia que tú quieres dar sea totalmente regulable si tú quieres ser totalmente transparente con el dinero que tú recibes en bitcoins lo puedes ser tú quieres ser una ong y publicar lo absoluta ante todo lo puedes hacer si no quieres ser transparente pues puedes evitarlo completamente tened en cuenta que bitcoin y lo que intentó también es copiar un poco al sistema de cómo funciona el dinero metálico con dinero metálico yo doy 50 euros una persona y no se quedan muchas trazas de que yo he dado 50 euros a esa persona eso se queda entre esa persona y yo pero no se queda registrado en 50 sitios cuando empezamos a utilizar las tarjetas de crédito las transferencias electrónicas y demás sin que nadie nos preguntara automáticamente fuimos renunciando a una parte importante que en este caso la privacidad absolutamente todo lo que estamos haciendo cuando pagamos una tarjeta de crédito cuando hacemos la transferencia electrónica se queda registrado para lo bueno para lo malo esto con el dinero efectivo no lo teníamos y bitcoin pretende que parte de esas características lo tengamos también con bitcoin si pretende que sea tan fácil y tan anónimo y tan anónimo pagar con bitcoins como lo es con dinero efectivo y que además a diferencia del dinero efectivo pues pagar a otro lado del mundo es decir que sea electrónico lo mismo que tienes con dinero efectivo pero que yo pueda coger y esos billetes los por transportar directamente al otro lado del mundo pretende hacer esas dos partes y lo hacer razonablemente bien no es anónimo 100% hay que hacer ciertas cosas para tener un grado de anonimato bastante alto pero te da un grado de ser de anonimato o de privacidad bastante razonable y es súper eficiente súper eficiente quiere decir pues que lo mismo que comentaba antes de que hacer una transferencia a otro lado del mundo te puede tardar varios días y te coger unas comisiones de 25 dólares por cualquier envío que hagas y a partir de las cantidades mínimas y etcétera etcétera y con cambios de moneda etcétera con bitcoin puedes hacer eso por un coste de dos centavos entonces y lo haces en nada en cuestión de minutos entonces tienes una serie de propiedades interesantes bitcoin no es nada más que registrar quién es el propietario del acceso a esos bitcoins o sea un bitcoin curiosamente no es nada más que información siempre se dice que la información es poder no bueno pues bitcoin aquí es un número aleatorio de 256 bits es decir un número muy grande muy grande muy grande que no nos cabe la cabeza para entenderlo pero es un número aleatorio y ese número aleatorio que se genera al azar a una persona tiene acceso a ese número y le hemos concedido simplemente que tiene un cierto valor y esto es por consenso nada más hemos dicho dado que ese número que tú le reconozcas así de primera vista es casi imposible tiene ciertas propiedades pero que tú le reconozcas así de a simple vista bastante imposible hemos determinado que la persona que tenga acceso a esos bitcoins es el propietario de esos bitcoins y lo único que hacemos es transferir esos bitcoins entonces unas que hemos dicho que esta persona es el que tiene acceso a esos bitcoins lo que hace es simplemente moverlos y lo que se queda registrado constantemente es quién tiene los bitcoins originalmente que los encontró que los minó que los acuñó en definitiva y a partir de ese momento que la transferencia que se haga de bitcoin se queda registrada y se puede seguir la traza perfectamente de dónde se registraron y ahora quién los tiene quien tiene acceso a esos bitcoins no es nada más que eso es un libro de registro libro de registro bestial con la propiedad interesante que no se puede manipular es decir para proteger la red de bitcoin hay miles de ordenadores funcionando una potencia de cálculo bestial que protege la red de bitcoin ante todo tipo de manipulaciones y cuando una potencia de cálculo bestial quiere decir que si cogemos los 500 ordenadores más potentes del mundo la lista top 500.rg que se dedican a ordenadores a proyección del tiempo a temas de bombas nucleares etcétera etcétera todos estos clientes ordenados potentes del mundo nos juntamos todos y no tienen ni la milésima parte de la capacidad de la potencia que tiene los ordenadores que están actualmente funcionando a la red de bitcoin siempre tiene imposible poder atacar por ahí y lo que hacen es actuar como notarios es decir cuando yo por ejemplo envío un cojo un billete de 50 euros lo tengo aquí la mano y se lo entrego aquí aquí es como si todos estéis aquí presentes firmaréis diciendo efectivamente yo tenía un billete de 50 euros le comprobáis cada uno de vosotros le vais viendo que es un billete auténtico a todas las medidas de seguridad y ahora ese billete se acaba de dar aquí ya el nuevo propietario skin por tanto ya yo ya no puedo gastar y ahora ya lo podrá gastar él y vosotros automáticamente está haciendo actuando como notarios esa red que protege bitcoin hace justamente esto pero como ciertas propiedades y es no tienen por reconocer cuál es mi identidad no tienen por qué conocer la identidad de kim lo que sí que saben es que yo era el dueño original de esos 50 euros sí que saben que esos 50 euros eran auténticos se puede demostrar y no se pueden falsificar y ahora el nuevo propietario va a ser él si no conoces quién es el origen no conoces quién es el destino pero en cambio sí que puedes autenticar la transacción y asegurar de que se ha realizado son características de alguna forma tenemos que conocer por ejemplo con el voto electrónico que hemos tenido elecciones recientemente si quisiéramos tener el voto electrónico y que esto funcionará bien tenemos que tener la propiedad de que una persona pudiera votar de su casa con simplemente el del electrónico cosa que a día de hoy no se puede hacer por desgracia porque no solamente vale que atentiques que tú eres el propietario que tú eres tal persona y por tanto tú eres de capacidad de voto de que es mayor de edad etcétera etcétera no solamente vale eso tiene que ser que yo pueda demostrar que yo soy una persona que puede votar de acuerdo tiene que ser que yo de mi voto pero mi voto tiene que ser privado no lo puede ver el resto del mundo por tanto tiene que estar cifrado y además verificable es decir es cifrado el resto del mundo no lo puede ver lo puede ver la mesa correspondiente que está recibiendo ese voto lo puedo computar con el resto para hacer la suma de mi voto con junto al resto de personas puedo comprobar que mi voto suma y va a tal partido tal otro pero de forma independiente nadie esa mesa ni siquiera está capaz de identificar que yo voté a tal partido tal otro esas propiedades por ejemplo requieren que tengas autenticación es decir sepamos quién es la persona que está votando privacidad y además verificación así que puedes verificar fácilmente de que efectivamente ese voto se ha contabilizado y ese es tu voto y no es el de otra persona en bitcoin tenemos justamente esto es decir con bitcoin se pueden construir sistemas de este estilo son propiedades que realmente necesitamos para enviar dinero de un lado al otro a día de hoy la única forma de hacerlo es siempre que las personas estén totalmente identificadas a terceras partes que estén verificando constantemente que las personas están autorizadas para enviar dinero y solamente si tiene autorización lo puedan hacer si yo por ejemplo quiero enviar dinero y otra cosa es que esté bien no esté mal hacerlo pero yo quiero enviar dinero a Edward Snowden a lo mejor el gobierno de eeuu no quiere porque consideran que esa persona ha revelado secretos militares de eeuu y no quieren que yo le pueda donar dinero por supuesto una transferencia que yo le intente hacer la van a parar en seco si yo le envío dinero por pipal por supuesto nunca le va a llegar etcétera etcétera pero si resulta que Edward Snowden sale un día en cualquier medio de comunicación y pone su clave y se pone su dirección bitcoin cualquier persona como yo le pueden enviar dinero y el no poder parar eso el que eso no se pueda limitar es grave es bueno pero también tiene sus connotaciones como decía antes que son un poco a tener en cuenta entonces esto obviamente bitcoin es algo totalmente disruptivo yo considero que es un arma muy potente es una herramienta muy muy potente como lo de como en su día fue internet y lo sigue siendo pero se puede utilizar para lo bueno para lo malo yo me acuerdo primos inicios de internet que siempre nos decían cuidado con internet que hay solamente pornografía y pedofilia y todo tipo de cosas malas no y hoy en día tu padre utiliza internet todos los días para mí a la cuenta del banco redes sociales etcétera etcétera quiere decir que ha desaparecido todo ese aspecto negativo de internet no sigue estando esa parte sigue estando pero no es la mayoritaria ni siquiera lo era en su día pues cómic con los pasas tanto igual es como tener un cuchillo con el cual cortamos habitualmente carne pero no puedes evitar que alguien con ese cuchillo lo utilice para clavarse otra persona se puede usar como un arma pues hay que prohibir la venta de cuchillos en carrefour cuando tú te vas a comprar utensilios para para la cocina pues quizá no pues con mi compras bastante igual es como decir que tienes una herramienta muy potente con 50 propiedades de las cuales hay algunas que se utilizan para este tipo de cosas y la parte negativa de bitcoin este sentido es la poca trazabilidad que se puede tener si uno quiere y que se utiliza para este tipo de activos de actos pero no es el uso mayoritario absoluto y te da muchísimas ventajas como hemos comentado lo quería comentar porque generalmente la noticia que se suelen recibir de bitcoin realmente son siempre negativas y quería explicar un poco el porqué si uno fuera un banco estará temblando y de hecho os aseguro que lo están porque están viendo que dices tengo un nuevo enemigo un nuevo competidor que de repente puede entrar en negocio de remeses el cual ya mismo tengo unos márgenes bestiales puede eficiente las operaciones internas que hago dentro del banco con operaciones como sepas etcétera muchísimo más de lo que yo soy capaz pero en cambio resulta que toda la normativa regulación basilea 3 etcétera etcétera y toda la regulación que le está aplicando a los gobiernos a la parte de bitcoin no hay forma meterle mano como puedes asegurar que cumpla con las mismas reglas de juego resulta que se nos vienen con una tecnología totalmente disruptiva que lo mismo que en su día victor en por ejemplo hizo con el tema de la música discográfica vídeos etcétera el rompió parte del modelo a de repente viene una disrupción bastante grande que llega a la banca que llega sin llegar sin llegar a la blanca a la banca siglos porque la banca sigue funcionando un medio digamos de una forma bastante tradicional desde hace muchísimos siglos presentes a la media hemos que hemos cambiado muy poquito y de repente viene algo que está interrompedor y esta disrupción por primera vez llega a las masas y llega a los extremos de tal forma que la innovación se produce los extremos ya no solamente son los pocos unos pocos unas pocas personas potentes que tienen el control y que deciden cómo se mueve el dinero cómo se crea cómo se destruye cuáles son los tipos de interés que se pagan etcétera etcétera y tienen el control de una economía de las personas es decir hacia el cabo el trabajo de las personas que están haciendo se pagan en esa moneda sino que de repente ahora dejamos que se democratice completamente el dinero y las personas tengan la libertad completamente para utilizar su dinero como ellos quieran sin que nadie más les pueda poner cortapisas entonces es algo que como digo rompe es como acabamos de inventar la imprenta y lo sentimos mucho pero la imprenta ya está inventada y ahora la gente puede empezar a leer la biblia pero no solamente en latín la puede empezar a leer eso luego al romance y por tanto puede empezar a interpretarla coño pues se me ocurre el primero que hay que hacer será quemar a Gutenberg porque ese invento fue tan revolucionario que por el hecho de que la biblia se puede empezar a leer en la lengua romance la gente puede empezar a interpretarlo empieza a poner en duda ciertos dogmas de fe que hasta entonces no existían porque solamente el clero tenía acceso a ese conocimiento pues aquí ocurre algo parecido ahora de repente el que haya monedas como esta criptográfica con mucha más seguridad que lo que te da el dinero fiat con todo este tipo de propiedades empieza a ponerte en duda que el sistema de reserva fraccionaria el sistema de deuda que constantemente sigue sumando sumando los ciclos económicos de deuda otra vez crisis otra vez boom económico otra vez crisis etcétera funcionen como funcionan empiezas a poner en duda todo esto y cuando empiezas a tener alternativas y te das cuenta que funciona mucho mejor entonces es cuando uno empieza a romper los esquemas y luego Bitcoin cuando uno empieza a entenderlo la clave para saber si lo ha entendido o no lo ha entendido y obviamente no espero que hoy ya se os encienda ese click es cuando uno de repente se enciende el click y empieza a descubrir que hostia este invento es totalmente revolucionario o sea te cambia todo empieza a saber que cuando uno saca dinero de un cajero normal y corriente empieza a verlo como si eso fuera el siglo pasado es como transportar el dinero de las diligencias porque uno tiene que transportarse desde la costa de Estados Unidos hasta San Francisco y tiene que ir con sus pertenencias y con su diligencia con su dinero físico a llevarlo allí pues ahora tú vas a sacar dinero de un cajero dinero que por supuesto fue más digital que los bitcoins más virtual porque existe tan solo un 3% en moneda impresa el resto son unos y ceros como lo mismo que los bitcoins que utilizamos todos los días ese dinero tú vas a tener que coger de un cajero dinero que no existe por supuesto para tenerlo en mano y poder apagar en otro comercio es un poco absurdo pues empiezas a darte cuenta de ese tipo de aspectos que hasta ahora seguramente cuando no entras en bitcoin te cuesta te cuesta ver y llega un momento de empezar a darte cuenta de que el sistema en el que estamos obviamente no puede triunfar o sea lo que no sabemos es cuando va a quebrar pero lo que va a quebrar es bastante evidente ¡Gracias! 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 solo videos en inglés y español. Normally I produce only videos en English and Spanish. Normalmente produciré y no videos en English and Spanish. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo en alemán. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video Hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4. Hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich auf meiner to-do liste geschrieben den video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I am sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten finanziell helfen kann. Y da Motivation para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und Motivation geben über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, económico. Y moment is the price of Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Hoy es el 15 de abril 2015. El 27 de marzo 2015. He publicado en mi canal de YouTube Vanus Enigma. El primer video sobre hashtag BTC4. En mi canal de YouTube Vanus Enigma. Explaining how I got the idea. Am 27 de marzo 2015. El 15 de abril 2015. El 15 de abril 2015. Habe ich in meinem YouTube Channel Vanus Enigma. Den ersten Video über hashtag BTC4 veröffentlicht. Und erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente in lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin en papel. El 10 o... El mínimo 10 o... El mínimo 10 o... El mínimo 10 o... Mejor 100. To print Bitcoin directions in paper. at least ten or better hundred bitcoin adresen in papilla ausdrucken y luego poner en cada dirección de bitcoin una pequeña cantidad de bitcoin y luego poner en cada dirección una pequeña cantidad de bitcoin y luego transferir una pequeña cantidad de bitcoin y la próxima vez cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero y la próxima vez ves otra persona por la calle y para tus amigos y amigos y por tus amigos y por tus amigos en Pearson a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Adress-Schlüssel copieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, escribir la fecha, más plus 4 años, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute the Bitcoin addresses and you write the date, for example, today, April 15, 2015, plus 4 years, is April 15, 2019. And then in the moment when you put the Bitcoin addresses on the paper, you write the date, for example, April 15, 2015, plus 4 years, is equal 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente mira, esta es la llave privada, tú y yo la tengo, tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin en estos cuatro años, yo lo vuelvo a tener, tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in these four years, at the end of these four years. Dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin. Wenn du bis Ende dieser vier Jahre das Geld Bitcoin nicht raus tust, transfierst, dann hole ich es zurück. Der erste Form, das ist, mas motivación a la gente, para empezar a aprender, como funciona Bitcoin. This way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf diese Weise gibst du mehr motivación den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. In mi video antigen... In mi video antigen... English, Español. Video Mix No. 25. Video Mix No. 25. This time, I want to talk especially about hashtag JCCVW, which I created some time ago. Abbreviation for justice, court, comedy and virtual worlds. Esta vez quiero hablar especialmente sobre el tema hashtag JCCVW, que el hashtag que he creado hace algún tiempo, y es la abreviación por justicia, justice, court, comedy and virtual worlds, justicia, comedia de justicia en mundos virtuales. I made already several videos about this hashtag. Ya he hecho varios videos sobre este hashtag video. But this time especially thinking of my last video number 24, Robot Ethics. Pero esta vez especialmente pensando en mi último video, videomix numero 24, Robot Ethics. Etica de Robots. First, I want to mention the episode of Simpsons Treehouse of Horror number 13. Primero quiero mencionar el episodio de Simpsons numero 13, Treehouse of Horror numero 13. Just a side note, it's astonishing. Now many years in Spanish TV and at lunch time and in the evening they are still showing about half an hour or more Simpsons. Many years now. Es asombroso. Ya muchos años que por el mediodía y también por la noche enseñan por lo menos media hora de los Simpsons en la televisión española. Did you hear of the term Simpsonology? Has oído del termino Simpsons? Simpsons no logia. No, Simpsons... Simpsons no... Simpsons no logia. Maybe I'll check out of it in Spanish. Simpsons no logia. Todavía no long story short. The moral of the episode of the Simpsons. The animals have more ethics than humans. Resumiendo este episodio de Los Simpsons, los animales tienen más ética que los humanos. Recuerda mi último videomix número 24, Robot Ethics de Robots y Cat Ethics. Ética de Gatos y con un funny GIF. G-I-F es un abbrevio para el Format Graphic Interchange y con un gracioso GIF. G-I-F. 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 tan malos, hacer cosas tan malas como los humanos. Perversion, perversión, opposite land, el país de justo todo al revés. Copyright, copy prohibition. Copyright es más bien no un derecho de copiar, sino una prohibición de copiar. Law of intellectual property, la ley de la propiedad intelectual. Especialmente porque me gusta producir video mix. Me he quedado muy nervosa sobre el sistema legal y la ley de la propiedad intelectual, que inhiben innovación y la libertad de expresión. Especialmente porque me gusta producir video mix. Me enfadé con el sistema legal y especialmente la ley de la propiedad intelectual, que inhibe la innovación y la libertad de expresión. Y si continúas de pensar sobre el sistema legal vas a tener más y más dudas. Pero todavía creo que es importante tener un lugar para hablar sobre la ética. Pero igualmente pienso que es importante tener un lugar donde se hable sobre la ética. Esa es la motivación principal por la que he creado el hashtag JSSW, Justice Court, Comedy in Virtual Words, Justicia, Comedia de Justicia en Mundos Virtuales. Even on my main Twitter account, Vanos Enigma, cover picture, I've got written Justice, who has the right to judge, who is without sin, cast the first stone. Hasta en mi cuenta de Twitter principal, Vanos Enigma, tengo la imagen de cover escrito Justicia. Quien tiene el derecho de juzgar? Quien esté sin pecado que tire la primera piedra? Y es asombroso cuántas veces los Simpsons enseñan algún tipo de comedias, de juicios. Especialmente quiero recordar el juicio de Homer Simpson cuando vendió su alma al diablo, Ned Flanders. En el normal legal system, the question is always, is it legal or is it illegal? But it's more important to ask, is it ethical, is it right or is it wrong? No, is it ethical? Did you hear of the term jury nullification? Has oído de este término, ahora no sé en español, pero uno tiene el derecho de decir que, por ejemplo, no culpable porque la ley es injusta. You have the right to say it's not guilty because the law is not just, unjust. I want to remember especially the case of Ross Albrecht, Free Ross, Hashtag Free Ross, Dread Pirate, Silk Road. Bitcoin and my profile picture of Innocent Crypto Kitty. Y mi imagen de perfil Innocent Crypto Kitty quiere decir Gatito Innocente de Crypto Grafía. But it's medical catnip, pero es catnip medico. 30 years of jail for running a website which other people used for by selling catnip. And I want to remember what said Roger Ware, Bitcoin Jesus. He said something like, the war against drugs cause more harm than the drugs themselves. Okay, let's go back to, even if you would want to have a person like, ah, and I want to remember what said Roger Ware. And not just Roger Ware, ah, the case of Charlie Schrimm, another Bitcoiner, ah, very interesting case too. And one interview, ah, I made a video, ah, very interesting comment of Andreas Antonopoulos and one episode of Let's Talk Bitcoin. I think it's the video mix number 17. Yes, I had just a look, it's video mix number 17. Ah, con Charlie Schrimm. Ah, this comment I like too much, so why I will paste it, ah, just paste it here. This comment I like too much, so in a few minutes I will not get to this moment. Thank you, Don. Thank you, Don. I agree to the fact that whatever we have in this country that passes for a justice system has at least three tiers. there are you know people at the top who get infinite infinite forgiveness for some of the most disgusting mega crimes and never face the tiniest consequence for their actions you can put a million people out of their homes with fraudulent foreclosures you'll never see the inside of a courtroom you can rig markets steal money from investors defraud millions of people you'll never see the inside of a courtroom and yet there's the other side of the scale where you have a situation of zero tolerance where the slightest infraction selling a loose cigarette for 30 cents gets you a street side arrest judgment and execution by strangulation where jaywalking gets you shot by a cop even if you're unarmed and where cities run effectively debtors prisons where they rotate people through there for traffic fines and keep accumulating them until they end up in jail for violating subpoenas and things like that and run it as a for-profit enterprise and then in the middle is the middle class caught in this justice system this thin layer that's getting thinner all the time because they're getting squeezed from the bottom and the middle class sees the top of this country getting away with mega crimes and sees a wave of zero tolerance coming at them that used to only affect minorities but now is increasingly taking bites out of the middle class and they're struggling desperately not to fall into this orwellian zero tolerance justice system that's not justice i think everyone on this call probably has a similar perspective to this but effectively what we're talking about is an erosion of the rule of law and the most fundamental concept of the rule of law is equality in judgment if a law exists there is one tier everybody faces the same consequences for breaking that law and that fundamental social compact has been violated and for some stratum of the society it never really existed you know some people were always going to feel the heavy boot of law with no recourse and suffered under that for 200 years but now that is increasingly becoming the vast majority of the population so you live in a society where the slightest mistake is very harshly punished that's if you survive the police encounter while you watch a country's so-called elite just roll from scandal to scandal from crime to crime with no one going to jail war crimes no jail time bank fraud no jail no jail time all of these things you know surveillance and violating the constitutional rights of millions of people not even a misdemeanor issue it just gets legalized after the fact lying to congress no problem and then preet can promote his resume by going after charlie it's really a disgusting situation but i think it's it's a situation that has nothing to do with bitcoin per se it's just a universal collapse of justice and the rule of law in this country one of the few countries that actually had it as i was so well said i have no response to it i completely agree with andreas everything you just said it's 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 not limited to to bitcoin it's it's an overall you see it you see it with everything i mean look at the case of aaron schwartz may he rest in peace but once they have their sights on you telling it's you per se i think it's what you represent or who you are um there's no getting out of those sights and the higher up you are the harder it is for them to prosecute you it just doesn't make sense for them our justice system has been corrupted for you to to what it is today i created the hashtag let's talk justice or maybe a better hashtag let's talk ethics y también he creado ese hashtag vamos a hablar sobre justicia let's talk justice pero tal vez mejor let's talk ethics vamos a hablar sobre ética after this part of video mix number 17 i will paste a short video comparison of the two websites of wikipedia about this episode of simpson treehouse of horror number 13 y después de esa parte de video mix número 17 voy a pegar un pequeño video en una comparación entre las dos páginas de wikipedia en inglés en español i forgot to say in english in comparison between english and spanish of the episode of the simpson's treehouse of the simpson's treehouse of horror comparing comparing your Hashtag jccvw to the real legal system of cost. There is no such thing like judgment, rather a fiction punishment. Comparando jccvw, comparándolo con el sistema legal, por supuesto no hay tal cosa como una sentencia de juicio, más bien un castigo ficticio. Just want to remember you, I have that Twitter account, Soul Trade Game, in virtual worlds, like Second Life with virtual guide dog. Recordar que tengo la cuenta en Twitter, que se llama Soul Trade Game, traducido Juego de Negocios de Almas, es como un juego en mundos virtuales, como Second Life, especially interesting for cats and blind people, especialmente interesante para gatos y personas que están ciegos o tengan problemas con los ojos, o people blind, o people who have problems with the eyes. So, anyway, watch my videos about Soul Trade Game, de toda forma mirar mis videos sobre Soul Trade Game, Juego de Negocios de Almas. Y tengo esta cuenta de Twitter, Soul Confiscator Cat, y tengo esta cuenta de Twitter, Soul Confiscator Cat. You are welcome on all of my Twitter accounts, normally I follow back. You are welcome on all of my Twitter accounts, normally I follow back. So, you see, I have a double or triple interest to open hashtag JCCVW. Así que, veis que tengo un doble o triple interés, de abrir el hashtag JCCWW. Just this comedy and virtual world. What I wanted to say before about the jury nullification, if you really would like to participate in trial, lawsuit, to help somebody from getting declared guilty first, you have to take vacation, you have to buy a flight to New York. And I think this trial was in January of Free Ross, Ross Albrecht Silk Road. So, bueno, lo que iba a decir antes con respecto al derecho de renalification, en español no me cuyo, no estoy segura, pero que tienes el derecho de decir que mira, yo estoy, no estoy de acuerdo que esta persona sea declarada culpable. Así que primero tendrías que tomar vacaciones, comprar un vuelo a Nueva York. Y era ese juicio, me parece, era en enero cuando hizo un montón de frío. Así que, comparando este sistema legal con el hashtag JCCVW, esto es en términos virtuales. Todo el mundo puede participar y hablar sobre la ética, la razón o la razón. No necesitan comprar un vuelo a Nueva York. Comparando ahí con el sistema legal, eso tiene que, tiene lugar en mundos virtuales. No hay que comprar un vuelo a Nueva York. Y tanto, tanto esfuerzo para participar en un juicio, discutir sobre ética. Puedes fácilmente participar de cualquier lugar, ordenador, P2P. Y especialmente hablar sobre la ética de robots en el futuro será muy importante. Porque es fácil decir que la persona que ha programado el robot es responsable por las actividades, pero es muy fácil esconder la identidad que ha programado el robot. Es muy fácil decir que la persona que ha programado el robot es responsable por las acciones del robot, pero es muy fácil ocultar la identidad de la persona que ha programado el robot. Es muy fácil decir que la persona que ha programado el robot es responsable.